La puesta a punto ha terminado, señor. Ya sé, tiraremos un poco de tono rajizo. Sí, puedo volar. Pero me encuentro bien físicamente, me encuentro con ganas, entonces veremos hasta dónde llego. Fin de las vacaciones. Es mejor ser tenido o respetado. Y yo digo, es mucho pedir las dos cosas. Se ha dicho que yo me paseaba haciéndome el superhéroe. Pero no tengo nada de héroe. En serio.